De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín Un poquito de miel, porque esta es la tradición de la familia, le puedo poner café, ron, whisky, chocolate No te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cortamos a jugo Vamos a jugo Limpie el camino Limpie el camino